Bueno, extrañamente, vamos, adelantaos en el tiempo. La próxima ponencia, la barra guizada de Iñaki López, que es gerente de Ipecontrol, que es una empresa acreditada tanto en seguridad industrial como en seguridad laboral. Y nos va a hablar sobre el ámbito de las actuaciones mineras, obras subterráneas. Buenos días, buenos días, se me dio, ¿no? Gracias a Osalan por la invitación, lo primero. Mi nombre es Iñaki, como ya podéis ver ya he comentado, trabajo en una ECA de seguridad minera, no se me oye, no se me aparto, vale, no estoy acostumbrado a ti, me gusta moverme por el escenario, ¿qué le vamos a hacer? Dirijo una ECA de seguridad minera y vamos a hablar fundamentalmente de las especialidades que tiene la construcción de un túnel en materia de seguridad. Llevo desde el año 97 en este sector, estamos en el 2016 y me pasa como el ponente anterior, veo cosas todavía a día de hoy que me sorprenden. Me sorprende que titulados universitarios salgan y no conozcan el reglamento que hay que aplicar en un túnel. Me sorprende que la propia administración en algunos sitios no conozca que es la autoridad competente en un túnel. Me sorprende que haya determinados titulados que no quieran aplicar una normativa porque no les interese o porque tengan un conflicto de intereses con otro colectivo. Yo soy abogado, no tengo conflicto ni con los camineros, ni con los mineros, ni con los industriales. Voy a decir únicamente lo que marca la norma. ¿Y qué pasa cuando no se cumple lo que marca la norma? Pues suele pasar que trabajadores que se accidentan, tienen un accidente, es responsabilidad del empresario, vamos a juicio, termina juicio y finalmente porque ha intervenido en la inspección del accidente una autoridad que no es la competente, la empresa queda sin responsabilidad. Eso no puede pasar ya a día de hoy, pero sigue pasando. Hay mucha jurisprudencia al respecto. Sentencias de tribunales superiores de justicia. Al final la empresa queda sin responsabilidad porque se ha hecho la inspección la autoridad que no es la competente. Vamos a ver, empiezo. Industria extractiva. Estamos hablando de obras de construcción. Industria extractiva. Un túnel es una industria extractiva. Se va a aplicar la normativa de seguridad minera en un túnel. Como ya se ha comentado, la ley de prevención, transpuesta, transpone la directiva Marco, pero luego hay una serie de directivas específicas europeas, como puede ser la de industrias extractivas hacia el abierto subterráneo, que la transpusimos con el Real Decreto 1389, o como puede ser la de industrias extractivas por sondeos, que la transpusimos en el año 96 con el Real Decreto 190. Un sondeo es actividad minera. La geotermia es actividad minera. No sé si lo tienen encuadrado, pero es así. La geotermia es un sondeo de baja entalpía y viene regulado en el capítulo VI del Reglamento de Normas Básicas de Ciudad Minera. Requiere de dirección facultativa, proyecto y una serie de normas de seguridad. Lo que dice esta directiva es exactamente igual que lo que dice el 1389, el famoso documento de Ciudad de Salud y una serie de normas de seguridad, que quede claro. Antes de la transposición de estas directivas, ¿qué teníamos? Teníamos el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, que se aplica a todas las actividades mineras. Luego tenemos la Ley de Minas y el Reglamento de Régimen de la Minería, que no lo he puesto aquí, porque lo único que hacen regular son autorizaciones y concesiones y autoridad competente, que lo mencionaremos más adelante. para actividades mineras específicas. Y la mayor es... El Estatuto del Minero, que no lo vamos a mencionar, porque es para actividades mineras específicas de extracción o preparación de mineral para la venta. ¿Vale? No el resto de actividades mineras. Yo el Estatuto del Minero no lo aplicaré en un túnel, yo el Estatuto del Minero no lo aplicaré en geotermia y no lo aplicaré en un sondeo. Este reglamento del año 85, ¿vale? Cuando salió el 1389, que dio el plazo de un año para adaptar este reglamento a la política europea. Estamos en el 2016. No se ha hecho. ¿Saben por qué no se ha hecho? Por las guerras que hay entre determinados colectivos. Simplemente. Por eso no se ha hecho. Caminos, mineros, industriales, por eso no se ha hecho. Por el técnico competente para temas de seguridad. Simplemente. Entre otras cosas. Este reglamento está desarrollado por instrucciones técnicas complementarias, como pasa con cualquier otro reglamento industrial. El reglamento de baja tensión, el de alta tensión... Son muchas. Son muchas. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se está construyendo un túnel? Capítulo 2, temas de formación. Las ITC del capítulo 2. Capítulo 4, el proyecto. Capítulo 4, el tema del tipo de sostenimiento que se va a aplicar en la construcción. Capítulo 5, cuando tengo una atmósfera explosiva. Capítulo 9, la electricidad. Capítulo 10, los explosivos. Todo eso son ITCs específicas que desarrollan ese reglamento. Avancemos. ¿Qué es industria extractiva a día de hoy? Transposición de una directiva europea. Industria extractiva a cielo abierto o subterráneo es la extracción de sustancias minerales, que lo tenemos todos muy claro. La preparación, la prospección con vistas a la extracción, ¿vale? Cuando hacemos un sondeo, una calicata. La preparación para la venta de esa materia extraída, que no la transformación, sino la primera transformación, un establecimiento de beneficio, un taller de labrado. Eso es un establecimiento minero. Y la perforación o excavación de túneles o galerías. Cualquiera que sea su finalidad. Sin perjuicio lo dispuesto en la normativa relativa a las condiciones de Ciudad de Salud en las obras de construcción. Ese sin perjuicio, lo único que ha hecho es dar perjuicio en este país, ¿vale? Porque no ha quedado claro nunca. Y más que definir claramente cómo se iba a operar, se dejó ahí esa coletilla y llegamos a obras de construcción donde te dicen, en el momento que hay un túnel, te llega el coordinador y te dice, yo el tema del túnel no lo apruebo. Porque es normativa minera. Y digo, ¿qué problema hay? ¿Qué nos aplica en 1627? Bueno, eso que nos aplica en 1627 es muy literal. ¿Vale? Sí, en 1627, en su ámbito de aplicación, excluye las industrias extractivas. ¿Vale? Y si cogemos el concepto de industrias extractivas, estaría excluido una obra subterránea. Pero no es así tan literal. ¿Vale? Tan literal no puede ser. Porque si no, vamos en contra de la seguridad. Y lo que buscamos es tener seguridad. Una vez que sabemos que un túnel es una industria extractiva, ¿vale? Que se va a aplicar la normativa de seguridad minera. ¿Quién es la autoridad competente para inspeccionar la seguridad? El reglamento del año 85 ya establecía que la autoridad competente para hacer las inspecciones de seguridad no es trabajo. ¿Vale? La autoridad competente es la autoridad minera. La que debe realizar esas inspecciones. Análisis de los accidentes. Observación de las normas de seguridad en explotaciones mineras. Trabajo y siempre que se emplee explosivos o técnica minera. O sea, en algún túnel tenemos un accidente, irá la autoridad minera a inspeccionarlo. ¿De acuerdo? Porque es la competencia. Es la que tiene la competencia. Y si no inspecciona a la autoridad que tiene la competencia, luego vamos a tener un problema. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Qué dice la ley de prevención? Lo mismo. En su artículo 7.2, que transpone una directiva europea. En el momento que estamos en una industria extractiva, la competencia corresponde a la autoridad minera. Que es la que debe inspeccionar, promover la prevención, velar por el cumplimiento de la normativa, sancionar el incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. ¿Cómo se ha hecho la distribución de competencias aquí en Euskadi? Pues la distribución de competencias la tenemos la última, la última resolución, desde hace poquito, de noviembre de 2015. Y establece que las delegaciones territoriales, la sección de minas, o el área de minas, tiene la competencia para aprobar los proyectos de labores subterráneas y proyectos de obra civil. Quiere decir que si en un proyecto de una línea de AVE hay un túnel, como suele pasar porque el AVE necesita de túneles, tiene que haber un proyecto aprobado por el área de minas correspondiente. La inspección y vigilancia de las normas de seguridad minera y en lo relativo a la prevención de riesgos laborales. Las normas de seguridad minera, vamos a ver ahora un poco cuáles son, cuáles son las especialidades. Tramitación e informes relativos a los accidentes e incidentes. Propuestas de expediente sancionador. Propuestas de proyectos de instalación de beneficio. Eléctricas, mecánicas. Cuando digo instalación de beneficio es muy común en una obra de construcción que se pide autorización para el mal llamado préstamo. ¿Vale? Mando llamado préstamo porque es como ir a cazar el gamusino los domingos. Esa denominación no existe. ¿Vale? Si tenemos en el reglamento para el régimen de la minería la opción de que en una obra de construcción la autoridad que haya autorizado esa obra pueda, pues en situaciones excepcionales, autorizar para explotar un determinado recurso para aprovecharse en la obra. ¿Vale? Lo autoriza. Pero la inspección sigue correspondiente a la seguridad a minas. Y si hay un establecimiento de beneficio asociado, ese establecimiento de beneficio que también hay que pedir permiso a minas. Y la inspección va a ir por minas. Y además, desde el año 2009, que transpusimos otra directiva europea de gestión de residuos de la industria extractiva, va a estar asociado un plan de restauración a ese préstamo que presentemos. Si no, estamos incumpliendo la norma. Finalmente, el director facultativo, ¿vale? Como en otras obras, como en la edificación, tenemos la figura del director facultativo, que vamos a ver quién puede ser director facultativo, que pasa lo mismo que en la edificación, se ha restringido, no todas las titulaciones pueden acceder a la dirección facultativa. Y finalmente, los carnés de cualificación, que vamos a verlo también, porque para conducir una máquina en un túnel, hace falta un carné, una autorización expedida por la autoridad minera. Acorda que en el sector de la construcción no hay unos carnés específicos. Sí tenemos unos cursos específicos, pero no existen estos carnés. Carnés que existen desde el año 85, y estamos en 2016. No puede ser que inspeccionemos una obra y que a día de hoy haya operadores que no tengan el carné. Pero bueno, estamos en 2016, norma del año 85. Sigamos. Las inspecciones de seguridad, pues la seguridad minera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tiene una peculiaridad. Es seguridad laboral e industrial. A Minas le corresponden las dos, la laboral y la industrial. No como en otros sectores, que la laboral corresponde al trabajo y la inspección al área industrial, al área de industria que corresponda. En un túnel, no. Las dos corresponden a Minas. Hay que tener en cuenta que este reglamento a mayores permite que sea desarrollado por las comunidades autónomas. ¿Vale? Aquí en Euskadi, a día de hoy, los dos únicos desarrollos que yo he visto en los años que llevo aquí trabajando, que ya son unos cuantos, es un decreto de voladuras especiales y una resolución para Carnés. Pero si se van a Castilla y León, hay un montón de ITCs de desarrollo. A mayores de la propia comunidad. Si se van a Asturias pasa lo mismo, si se van a Andalucía pasa lo mismo. Que tengan en cuenta que cuando salgan de aquí hay más normas. Y esto se ha desarrollado por las comunidades autónomas. Que no se limiten a la norma nacional. Tiene desarrollo. ¿El director facultativo? ¿Es obligatorio? Sí. Hace falta una dirección facultativa que dirija el proyecto, que se ejecuta correctamente. Y a mayores, este director facultativo, como vamos a ver a continuación, es el responsable de la seguridad. Se pide tanto en el Real Decreto 863 como en el Reglamento de Explosivos. En el Reglamento de Explosivos también pide una dirección facultativa para la voladura. ¿Quién puede ser director facultativo en una explotación, en un túnel? Pues el Tribunal Supremo ha dicho en muchas ocasiones que puede ser director facultativo aquella persona que tenga la titulación requerida en función de su plan de estudios. Menos cuando exista una reserva de ley. ¿En el sector minero hay una reserva de ley? Sí. Igual que en la edificación. Pone ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto, arquitecto técnico. Pues aquí pasa lo mismo. En la fase del túnel, a lo mejor fuera del túnel, en la traza, tenemos un director de obra que es ingeniero de caminos, que no tengo nada en cuenta de los caminos, pero no va a poder ser director facultativo del túnel. Porque hay una reserva de ley que dice que tiene que ser titulado de minas. ¿De acuerdo? Lo dice la ley de minas, lo dice el reglamento para el régimen de la minería, lo dice el reglamento de normas básicas de seguridad minera y lo dice el reglamento de explosivos, que tiene que ser ingeniero, ingeniero técnico de minas, perito o facultativo de minas. Entonces, ¿otra titulación podrá ser director facultativo? No. No tener la dirección facultativa puede ser sancionado, sí, con hasta 300.000 euros. Yo he visto proyectos de voladuras de menos importe que luego a lo mejor el director facultativo no cumplía. Porque un ingeniero técnico, ¿vale? De los antiguos ingenieros técnicos, ahora tenemos el grado, tenían distintas especialidades. Si yo cojo un ingeniero técnico con la especialidad de electromecánica, no tiene competencia para las voladuras. ¿De acuerdo? Yo he visto un barón director facultativo, ¿tiene la competencia? No. ¿Podrá haber sanción de la autoridad minera? Sí, de hasta 300.000 euros. Así que hay que tener mucho cuidado también si no cojo un ingeniero de minas o un grado en minas de la competencia correspondiente o un ingeniero técnico a la competencia correspondiente que puedo tener problemas en la construcción del túnel. ¿Puedo ser director facultativo de toda la línea del AVE de Escadi? No. ¿Vale? La autoridad minera tiene la facultad de limitar el número de túneles que pueden ser dirigidos por un director facultativo. ¿De acuerdo? Tiene esa facultad. No es una facultad así sin más. No. Tiene que hacer una resolución motivada y decir por qué quiere un director facultativo por túnel. Más que nada porque si el reglamento dice que la inspección y vigilancia tiene que ser del director facultativo en la obra tiene que ser con asiduidad. Si yo tengo toda una línea va a ser difícil que esté con asiduidad en toda la línea. Entonces, lo normal es que haya un director facultativo por un tramo concreto de túnel o proyecto de túnel que se haya aprobado. Obligaciones del director facultativo. Pues un poco pasa aquí como con la ley de edificación. El director facultativo debe velar por el cumplimiento del reglamento de normas básicas de seguridad minera de las ITCs que lo desarrollan que son muchísimas y que muchos ingenieros no conocen porque en la escuela no sé qué pasa no se los deben de explicar y las disposiciones internas de seguridad que ahora vamos a ver que son las disposiciones internas de seguridad. O sea, este reglamento es de seguridad el 863 del año 85 y se aplica a todas las actividades mineras y el director facultativo tiene que velar por el cumplimiento. Entonces, cuando haga el organigrama del túnel de seguridad el técnico de prevención no puede estar por encima del director facultativo. ¿Vale? Estará a lo mejor en un nivel similar o justo por debajo porque el director facultativo es el responsable de velar vía reglamentaria por la seguridad. ¿Qué derechos tiene? Pues tiene derecho a disponer los medios necesarios. Pero bueno, lo dejamos ahí. Las disposiciones internas de seguridad. ¿Qué es esto? Pues mire, esto solo existe en minería, en los túneles, que es minería y es que ¿cuál es la velocidad máxima de circulación en un túnel? ¿En qué norma viene? En ninguna. ¿En un túnel? ¿Un túnel cuando va cargado ¿qué circula? ¿Por el elastial derecho? ¿Por el izquierdo? ¿Por el centro? ¿Dónde viene? En ninguna norma. El director facultativo tiene que hacer una disposición interna de seguridad de circulación. Y en esa disposición interna dirá, pues en función de la pendiente, la sección del túnel ¿Vale? Y de los equipos, máquinas que van a trabajar, establezco que la velocidad máxima va a ser 30 y que el camión cuando circule por el túnel, si la ventilación no va por la clave sino que va por elastial derecho, el camión circule por elastial izquierdo, por lo que la vía peatonal la pondré por debajo de la ventilación. ¿Vale? Lo tiene que justificar. Se presentan minas y minas las tiene que aprobar. Aprobadas es texto normativo. Puede haber una inspección de minas. No se cumple la disposición interna de seguridad y puede ser sancionado con hasta 300.000 euros. Vuelvo a lo mismo. Es una falta grave. ¿Vale? Es texto normativo. Y el director facultativo tiene obligación de hacer un montón de disposiciones internas de seguridad que vienen en el reglamento porque el reglamento a diferencia de otros reglamentos que vienen de la Unión Europea no regula todo el detalle. Nosotros se cogemos el de los lugares de trabajo tenemos la altura de la barandilla del plinto del rodapié aquí no. La fija el director facultativo en función de las peculiaridades de su túnel. Se aprueba y es obligado a cumplimiento. Habrá DIS para explosivos habrá DIS para circulación de personal habrá DIS eléctricas y tiene que ver por el cumplimiento de las mismas y el copio-pego viene muy mal. Déjame las DIS de otro túnel. Yo he visto un caso muy grave porque como saben ustedes el AVE tiene una pendiente determinada y yo he visto a alguien copiar y pegar las DIS de una galería de ataque intermedio que se llama que va con una pendiente exagerada y tenía la misma velocidad sin justificar el porqué. Hubo un accidente y como comprenderás el director facultativo tenía un lío porque otro compañero suyo perito dirá que con la pendiente que había era imposible que la velocidad máxima autorizada fuera tan elevada. Eso de copiar y pegar viene muy mal. No sé qué pasa últimamente en las carreras pero no se debe explicar porque cuando encargas algo a alguien yo lo sé porque cogemos becarios en la ECA cuando van a terminar el grado cuando encargas a alguien algo déjame algo para ver. No. Tenemos que saber si la norma me dice ya si a día de hoy las normas prácticamente te dan el guión de lo que tiene que contener ¿para qué necesitas que nadie te dé algo? Pues eso del copio-pego luego en los juicios es una maravilla. Es una maravilla se lo digo como abogado el copio-pego. Para ganar el juicio digo. Sigamos. El 1389 una peculiaridad que estableció que luego se desarrolló por una ITC ¿vale? Porque todo el tema de la Unión Europea se está desarrollando con órdenes ministeriales porque como no se saca el nuevo reglamento ¿vale? El año 127 daba un año de plazo y la Unión Europea ya saben ustedes que si no ponemos directivas nos pone multas sacamos órdenes ministeriales porque tengo la competencia y lo voy desarrollando. Vale. Me parece muy bien. Sigamos así. Pues hay que presentar un documento de suede de salud en el momento que se presenta el proyecto ¿vale? Formato papel y digital que a los tres meses debe ser revisado. ¡Ja! Eso de que a los tres meses debe ser revisado se lo ha olvidado a mucha gente. Porque hemos hecho una consulta a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores que tiene que quedar reflejada. No se hace. Pero bueno. Sigamos ahí. Que existe esa obligación. En vez de plan de seguridad de salud aquí se llama documento sobre seguridad de salud. Es prácticamente lo mismo. Es el plan de prevención de la ley de prevención. Entonces que te encuentras con un técnico que te diga ¿y cómo hago un documento de seguridad de salud? Pero si tienes todo el contenido establecido en la ITC ¿qué problema tienes para desarrollar esto? ¿Hay algún problema? Necesito un modelo cuando te dicen. ¿Cómo que necesitas un modelo? ¿Para qué? Si tienes todo el contenido desarrollado. O te encuentras con un coordinador. Yo el tema minero no quiero saber porque como no se aplica ¿cómo que no? El 1389 tiene coordinación. ¿Qué medios han establecido de coordinación para el túnel? Aplicaremos el 171-2004 ¿no? Habrá un coordinador. ¿Tendrá una capacidad de su coordinador como bien establecido en la guía de obras de construcción? ¿Se podrá integrar en la dirección facultativa? ¿Tendrá unos conocimientos? ¿O no se ha tenido en cuenta a la hora de contratar al coordinador que hay una obra subterránea? Y por eso ya no quiere saber nada del túnel. ¿Quién realiza este documento de su vida de salud? Pues como todo lo que viene de la Unión Europea desde que transpusimos la directiva 89-392 ¿vale? El empresario. ¿Vale? Con el asesoramiento necesario. ¿Quién necesita ese equipo perdón de asesoramiento? Que en el equipo haya por lo menos un integrante que sea técnico universitario con competencia y experiencia suficiente en el sector de actividad? Dejémoslo ahí. ¿Qué es eso? No sabemos. ¿Vale? No ha quedado definido del todo. La autoridad mineral exigirá que firme algún técnico de minas y ya está. Porque lo de la competencia y de experiencia en el sector de actividad si tiramos de ley de minas y reglamento para el régimen de la minería nos va a llevar que siempre tiene que figurar un técnico de minas para no discutir. Sigamos. Otra especialidad que tiene la minería como he comentado y los túneles. Por la especialidad de los carnés profesionales todos los operarios de maquinaria móvil y semi-móvil deben tener un carnés pedido por la autoridad minera. Falta grave. Nos volvemos hasta los 300.000 euros. El montaje eléctrico. A mí me pasaba por ejemplo en el año 98-99 llegar a una obra bueno a día de hoy sigue pasando pero ¿Quién es el eléctrico? El Chispas ¿Qué titulación tiene? El Chispas ¿Vale? Yo si en una cafetería tengo que montar una instalación eléctrica me voy a un instalador autorizado pero en un túnel no hace falta porque no se aplica la normativa eléctrica que vamos a ver que si se aplica. ¿Vale? Y la cartilla de explosivos para las voladuras que no voy a comentar no voy a extenderme porque si no no la tengo. El operador de maquinaria minera móvil certificado de actitud no es de carácter general no es decir tengo un carné de maquinaria minera móvil ¿Vale? Le sonará de algo ¿Verdad? Carné de maquinista minero no caduca si caduca y no vale maquinista minero tiene que especificar la máquina estamos expediendo carnés que no especifican máquina el manejo de la maquinaria minera móvil solo podrá ser realizado por operarios de mayores de 18 años esto se ha desarrollado por todas las comunidades autónomas cada una a su manera ¿Qué encontramos aquí? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues tenemos una resolución del año 2007 que establece una serie de carnés para palas cargadoras dumper, excavadoras tractores, escareadoras perforadoras de interior camiones auxiliares maquinaria auxiliar y instalaciones de beneficio también establece un carné para el establecimiento de beneficio lo digo por si tienen un préstamo con un establecimiento de beneficio hace falta un periodo de prácticas mínimo de un mes yo tengo que rellenar un formulario de que el trabajador está en prácticas pasado ese periodo de prácticas solicito a una entidad homologada para examinar que no a la autoridad minera porque aquí se ha desarrollado esa minera a una entidad homologada que quiero hacer el examen que va a ser teórico y práctico el teórico fundamentalmente examinarle de las dis que existan en ese túnel de las dis que existan en la explotación minera fundamentalmente de eso y de conocimientos para saber cuando la máquina presenta algún defecto y se tiene que dejar a reparar hecho esto la autoridad minera despide el carné electricista minero existe pues claro pues claro es una especialidad más del instalador autorizado que en minería se llama electricista minero para sacarse este carné hay que tener una formación profesional rama eléctrica de primer grado o un certificado de empresa de túneles o minera de que llevo dos años trabajando como personal autorizado como diríamos en el real decreto 614 que tenemos personal cualificado y autorizado pues que llevo dos años trabajando como personal autorizado y puedo acceder al examen y me van a examinar del reglamento de normas básicas de la ciudad minera del capítulo 9 y de las 18 ITCs que desarrollan el capítulo 9 para ver si las conozco y puedo actuar como instalador en un túnel porque en un túnel ¿vale? se aplica el real decreto 863 como he comentado y supletoriamente en todo lo regulado en esas 18 ITCs se va a aplicar precisamente el reglamento de baja y de alta ¿vale? a pesar de que el reglamento de baja establece que no se va a aplicar a los equipos de uso exclusivo en minas o que tuvieran sujetos una reglamentación específica porque si me da esa posibilidad el reglamento de normas básicas de seguridad de dinero por tanto tenemos un carnet de electricista minero ¿vale? que es el que tiene que hacer el montaje y el mantenimiento dentro del túnel no el chispas no el instalador autorizado que podrá ser una empresa subcontratada ¿vale? o personal de plantilla a mayores a la hora de la puesta en servicio de la instalación la autoridad minera podrá requerir una ECA lo que ustedes conocen como OCA eléctrica es lo mismo que comprobará la instalación y dirá si cumple o no cumple el proyecto ¿de acuerdo? y el reglamento a mayores tiene que haber un responsable de la instalación eléctrica que aquí si permite el reglamento de normas básicas de seguridad minera que no sea un ingeniero de minas sino que va a estar en función del tipo de instalación podrá ser un industrial o cualquier otra ingeniería que cumpla requisitos para dirigir y proyectar temas eléctricos ¿de acuerdo? responsable de mantenimiento eléctrico ¿puedo ser responsable de mantenimiento eléctrico o de toda la línea? no porque la ITC 9010 establece que solo se pueden llevar dos instalaciones regidas por distinto director facultativo eso es un límite a tener en cuenta la formación tenemos la formación de convenio porque en las actividades mineras saben ustedes que convenio se aplica la construcción ¿vale? tenemos que cumplir convenio de la construcción y tenemos que cumplir esta ITC que es reglamentaria que es reglamento y establece formación profesional habilitante ¿de acuerdo? sancionable por la ley de minas es formación profesional habilitante establece itinerarios para distintos puestos de trabajo como establezco ahí han salido especificaciones técnicas que desarrollan esos puestos de trabajo y muy importante que está en vigor desde finales del 2015 la cartilla de formación personal del trabajador y el libre registro de los cursos recibidos tema olvidado totalmente aquí se sacan las normas y lo único que hacemos ya veremos cuando se cumplen cuando se haga una guía que saque algún instituto para explicarme cómo hacerlo lo hago mientras tanto no lo hago así funciona un poco ¿vale? nos hace falta una guía que me explique qué tiene que tener la cartilla de formación no si la norma ya me dice ¿vale? que la cartilla de formación pertenecerá al trabajador será entregada al empresario a este y en ella quedará registrada la formación preventiva recibida por el trabajador tan difícil es pues siguen pidiéndome ¿puedes mandar un modelo de cartilla? algo que me deja asombrado a mayores la empresa tiene que llevar un libro registro de los cursos esta formación es presencial 20 horas presenciales y si un trabajador desarrolla más de un puesto de trabajo existe también un poco de formación polivalente pero a diferencia del convenio de construcción que si me establece las horas para la formación polivalente la norma minera no me dice cuántas horas hay que dar en caso de formación polivalente ¿vale? un problema que tenemos añadido y ya para finalizar ¿vale? organismos que intervenimos en la inspección de los túneles las secas de seguridad minera ¿de acuerdo? ¿qué hacemos? comprobamos y vigilamos el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización que se está ejecutando el proyecto conforme a lo que se ha aprobado que se cumple el reglamento de normas básicas de seguridad minera y las ITCs que lo desarrollan hacemos asesoría y consultorio técnico a la autoridad minera también en la actualidad las secas vienen reguladas tanto en el real decreto 863 del año 85 como en el recientemente traspuesto entre comillas de gestión de residuos de la industria extractiva que en vez de ECA habla de OCA ¿de acuerdo? tipos de ECA mineras que hay yo no soy ECA minera para todo no hay ECA mineras para cables de acero ¿vale? hay ECA mineras para cargadoras sobre ruedas porque sepan ustedes que no da tiempo en una presentación de 25 minutos hay más especialidades entonces una pala cargadora está sujeta en minería en un túnel a ITV tiene una ITV específica distinta de la ITV de circulación por carretera de vehículo especial ¿vale? tenganlo en cuenta solo quedan excluidas las palas cargadoras ¿vale? no específicamente diseñadas para trabajos subterráneos pero normalmente en trabajos subterráneos no uso solo palas de perfil bajo ¿de acuerdo? perdona que me había puesto para no pasarme con el tiempo y veo que ya me paso con el tiempo instalaciones de residuos mineros eso es la acreditación instalaciones eléctricas en minería eso es la acreditación o sea ustedes llaman a una ECA para trabajos subterráneos ¿puede inspeccionar la instalación eléctrica? no tiene que tener la acreditación para la instalación eléctrica dirán pero hombre eso ya se sabe lo sabe la ECA que inspecciona dejémoslos ahí ¿vale? que a día de hoy se han suspendido y se seguirán suspendiendo acreditaciones por este tema de inspeccionar algo para lo que no tengo alcance reglamentario y el responsable soy yo el empresario que he contratado al que no debía ¿de acuerdo? para productos de uso en minería también porque no cualquier cable no cualquier cercha no cualquier aparato para medir polvo valen en un túnel hay una ITC del capítulo 12 que lo desarrolla y explica qué tipo de equipos se pueden utilizar ¿vale? y el polvo para finalizar no nos olvidemos del polvo cantidad de polvo y cantidad de sílice ¿vale? que no nos pase como en las marmolerías que solo mediamos polvo no mediamos sílice hay que medir las dos cosas porque la sílice es el problema muchas gracias